Mira, me agarraste en curva Gracias Gracias, te amo Venga Pues bueno, ya estamos en la dinámica Nos estamos echando porras Siempre te echan porras Para que una categoría Ayúdenme Ayúdenme con una categoría Novela Teatro ¿De qué te ríe? ¿De qué te ríe? No, es que Ninel Conde canta No Bueno, tiene canciones Si tiene canciones, no canta Nunca has escuchado canciones ¡Corte! Es que no sé cómo se dice este Bueno, ok Corte de eso Yo quiero decir algo, a ver, alto Hay algo aquí ¿Pudo adivinarla o no pudo adivinarla? Porque la original es de Billy Joel Y si no es, creo que ese es Creo que sí es el 5 de agosto No es que voy a mentir, pero sí me acuerdo Si no, el 6, el 7, el 8 El 6, el 7, el 8, el 8 Todo agosto, échanse de la rosa No está ahí, de la fuerza Vamos a empezar de nuevo, muchachos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!